bueno amigos por acá miren qué hermoso nos dicen que así neta entonces hay ustedes que son profesionales saben si es o no es o si es que es tan joven bueno hola amigos jardineros del mundo por acá de nuevo con ustedes en un nuevo jardín estamos por acá en el valle del cauca en un hermoso jardín un jardín de 39 años de antigüedad donde les ofrecen los servicios a ustedes para cuidar sus jardines les ofrecen plantas y lo que no hay se les consigue entonces qué rico escuchar eso amigos les vamos a dejar en la introducción del vídeo el número de teléfono de solo whatsapp para que ustedes llamen y pregunten que ellos ven aquí venden de todo amigos entonces vamos a comenzar el jardinero nos va a hablar detrás de cámaras porque se intimida mucho las personas con los celulares o cámaras entonces bienvenido bueno como estado como me levanten bien muy bien como es cultivar de orquídeas plantas ornamentales durante 39 años pues le cuento que eso es una tarea bastante bastante como le digo de dedicación mucho amor sobre todo por la mata y el amor y el amor que se le ponga la mata como son los cuidados de las suculentas ejemplo ahora en este momento de verano bueno en este momento de verano ponerles la agüita y de vez en cuando una bonito así porque no es de mucha 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 agua ni mucho abono cada cuanto por ejemplo acá vemos que esta interferie ahí es lo que le caiga no se le riega por ahí cada tres días aunque y abono cada cuánto abono por ahí cada mes y que podemos utilizar pues yo siempre utilizo mucho el super drive es buenas hormonas muy bueno amigos miren pues por acá que belleza mire el sustrato en que se siembra el sustrato es corteza de pino ya desecho ya como en compostaje ya que esté suave si este ya más vértico bien disuelta ya bien y como es que el pino es ácido entonces por eso de estar un poquito más se le pone un poquito de un guía o un guía de vaca un guía de vaca vean amigos acá el hombre está trabajando con este verano tan increíble porque se ha alargado un poco si estoy estuvieron bastante deshidratadas estoy un mes sin agua y luchando con ella pura bomba se les ponía el riego hay lo único que le gusta es a la veranera la gambilia que esa sí le gusta aguantarse para florecer y las orquídeas las miltonias esas también son de poca agua cada cuatro o cinco días y les pone la vuelta ya aguantan más más se y no sembrarlas hasta la nuca como hacemos muchas veces en la casa cierto que creyendo que la va a enterrar hasta la última hoja va a brotar bien bonito no no les gusta o gollo no a ella no le gusta mucho el que la entierren mucho ahí podemos ver en cámara amigos sus raíces hasta donde la siembra la siembra hasta la primera hojita si hasta la primera hojita del tallito que libre porque el retoño salga que es que eso es lo que estamos buscando entonces amigos el zapato el zapato comúnmente zapato no sé cómo era el nombre bueno ahí ahí está es que hay plasmipedium sí que se lo puede sembrar en un pedacito de sábila y luego siembra el el huelo ahí el esqueje con todo el sí con todo el pedacito de sábila vea pues pero el cristal o solamente corta el pedacito de sábila verde con cáscara y todo con todo así lo mete ahí con un buen resultado sí pues que mira y el sustrato en que se siembra es corteza de pinopato corteza de pinopato descompuesta y muchas y este también le puede revolver un poquito de cagajón sí también se le puede poner la la migajita decía mi abuelo póngale la migajita la migajita de uñiga de uñiga seca si no y usted tiene estos zapatos que estamos viendo para la venta pues no sé ya y tendrá que la encargada la patrona sí porque usted es el que mantiene en el jardín de otras personas pues de mantenimiento le doy las ideas que ya siembra no pues imagínese está súper súper hermosa esos diseños están muy bien logrados me encanta y eso están aquí hay mucho para ver bastante uy aquí tiene bastante para allá fueron por allá en la vida no apenas vamos aquí a darle la primera vuelta a la casa la vuelta a esta nos lo traemos a ustedes si quiera para que nos ayude en la primera curva sí en la primera curva para que nos explique pues cómo es el método de ellas por ejemplo las suculentas muchas veces que la competición entre ellas les gusta mmm siempre hay que deshijarlas no puede dejar muy apretada que la pude y cómo se llama esta que está acá es una suculenta es un cactus que es el que está como en arbustico también las suculentas suculentas todas son suculentas por eso están más al calor más al calor y más juntas más más variedad sí qué belleza y aquí van los varían los precios según lo que uno se antoje sí que se antoje eso hay de todo precio qué belleza amigos miren por acá mire vamos a agarrar esa esquina vengan para acá para que ustedes vean cómo desde acá se va a ver esto de hermoso vengan para acá que aquí ustedes saben que en la esquina donde se coge la L de la casa miren cómo se ve eso espectacular qué rico que bajo un poquito el sol así podemos darle no es que vean miren cómo se ve esto acá una locura imagínense ustedes tener una malla en sólo plantas así como esta vea ese es el muro esa es la chambrana esa es la chambrana hasta el techo hasta el techo qué bueno hombre qué bueno conversar con los jardineros que les encanta tanto el jardín que se ha trabajado ese es 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 se florecen bien como en esta zona los sí ese es un híbrido o es especie no es esa especie yo creo que es esa especie qué belleza hermoso bueno amigos y por ahí les vamos a decir dónde estamos ubicados exactamente amigo jardinero en la vereda del carmen si el municipio de la cumbre del valle del cauca del valle del cauca y el número de teléfono el de la señora es 3 3 1 6 37 43 82 un berraco es whatsapp sí yo no me sé un berraco usted si lo tiene bien amaestrado porque yo todavía no he aprendido el de la mía no no todavía no me sé y el mía son 3 13 7 45 56 92 ah bueno ahí está también whatsapp amigos también whatsapp y les mandan fotos eh precios aquí varían mucho idealmente vengan acá que aquí hay para todos los paladares miren esto amigos yo voy a salir por acá donde están los caladios miren este epigendron súper hermoso que está está muy bien logrado porque es una planta que está con una floración muy muy abundante y fuera de eso bien grande porque recordemos que los epigendron no son tan tan grandes son grandes si muchas veces pero se ve que a este va a salir mejor dicho bien hidratado y lo que son las miniaturas en el tema de de las coronas de cristo de las coronas de cristo esa si es miniatura es miniatura mucho cactus también veo oiga qué bonito se ve esta combinación de todo o sea hay zapatos a pedazos hay combinación a pedazos sí hay como de todos los paladares y cómo se da el cimbidium por acá porque veo que usted también tiene el cimbidium también se da muy muy bien dependiendo de la la siembra y el abono que le aplique y dependiendo de la planta cierto sí dependiendo de la planta bueno este es un mini zapato amigos ese es un mini zapato también lleva la misma forma del grande lo siembra sí y es de vara sucesiva sí lo siempre hay que se siembra con la pátula de pino también si quiere le aplica la la sabía también igual esa lo voy a hacer en lo voy a hacer en el balzador bien bien bueno sólo pinos miren qué belleza y son plantas grandes pero en un principio les ponía la estiércol de los curies sí y cómo se daba eso es ese sí es efectivo sí el estiércol de curies ese es muy bueno no da pal no da plaga no da nada sí vengan amigos miren por acá qué belleza de zapatos bueno lo mostraron y yo no vi yo estaba entretenido acá con el jardinero bueno y entonces la buñiga de curies no la voten amigos porque escuchen lo que nos dice el jardinero muy buena para esto es muy buena eso y nada cero plaga y cero plaga antes me voy a llevar unos 10 curies para la casa entonces claro que es que eso chilla tanto los perracos chilla mucho y comen mucho esa es la parte brava esa es la parte brava imagínese yo que viajo tanto no y mis hermanos se vuelven locos con esos animales por ejemplo anoche como le contaba estuve hasta las 11 de la noche regando mis plantas para poder venir a traerlos a estos hermosos jardines bueno amigos miren por acá una espectacular planta pues miren esta es miltoniosis esta planta de donde es endémica pues la verdad esa si no la se debería decir le dicen como a esta planta le llama la reina del valle es la propia la propia o sea que es especie la que salía en la botella de guardián ah y ustedes alguna vez tomó a guardián tico o no con esa flor ahí sí oiga como será uno de jardinero con un hito ya no viene o si no ya como que no la trae el que tenga una botellita de esas se estará recordando cortándola la reina del valle si alguien se me arrimó un día en una exposición y me preguntó que cuál era la reina del agua me decía y es la misma reina del valle la miltoniosis pero exactamente esta y por aquí nos estamos adentrando en el jardín amigos con el tema de las bandas esta es una que las bandas y es una banda tricolor sí pero es como más café y blanco como café maduro ah no ya vamos a mostrar esta es otra variedad amigos porque la tricolor ya la pide en este momento es época de floración y bueno y el sustrato en que la tiene sembrada es ahí está con también con estopa de coco y imagínese tanto como a paredes como concreto mire en ellas se alimentan del aire imagínese y buena agüita y buena agüita aunque ellas toman la humedad que quieren ya y se quedan listas a sobrevivir qué belleza bueno amigos vamos por allí porque yo sé que les va a encantar les va a encantar lo que vamos a ver bueno amigos y como vamos por acá para este es cactus pero tiene algún nombre en especial no acá no están la variedad de los cactus pero miren como se ven de bonito ahí organizados están a pleno sol a pleno sol es decir de de sol sol sin agua lo que le caiga lo que le caiga hoy peces le da un poquito y está sembrado en corteza y pinopátula pero más digamos más pulido sí bueno amigos por aquí venimos yo me le volé adelante al jardinero él le tiene miedo a las cámaras pero amigos por acá tenemos lo que son las coronas de cristo pero éstas ya tienen que matizados están matizadas muy bonitas como polinizadores naturales que lo mejor también está en corteza también hay un poquito de tierra ya que idealmente usted la cultiva en esa corteza prácticamente casi todo por acá un dentro este es un dentro me decía usted miniatura el así es es un dentro miniatura excelente y por acá tenemos otro zapatico será un pramipedium parece sí parece llevará sucesiva miren qué espectáculo yo sé que ustedes se van a llamar a esos números donde ustedes van a hacer sus pedidos pero idealmente es llegar acá acá con mucho gusto los atienden pero debe ser acá amigos sí ellos no hacen envíos para que lo tengan en cuenta pero si los atienden con mucho amor ese es otro sí un sitio y está súper hermoso oiga también está sembrado en corteza de pinta hay mucho hay mucho de dónde qué belleza y por acá tenemos otra miltoniosis qué color tan espectacular nos dicen mucho que tiene que ver la hoja con con la flor también porque la hoja es como moradita estas son estas como le llamas no no pero ya dónde es la nacionalidad se encuentra en muchas partes y en muchas partes se encuentran eso se riegan nosotros los jardinemos los mismos jardineros la vamos regando y están hermosa amigos por acá está el tema de las coronas de cristo de muchos colores como ustedes han visto muchos tamaños tamaños y de acuerdo al tamaño es el precio caladio aunque no puede pasar desapercibido miren cómo está esta hermosa corona de cristo y hay dos no en dos colores en tres en tres colores y mire ese otro oiga qué bonito parece que fuera como de plástico el oncidium que está arriba gracias san pedro por haber rebajado ese calor porque así podemos darles mejores tomas y no se nos calienta el celular bueno por aquí otro oncidium bebe bebe por aquí están me encanta me encanta que vamos encontrando esos regalos entre las otras plantas y porque no pareciera que fuera viveros sino que fuera el jardín de un el jardín el jardín de la casa hay otro muy bonito mira este que belleza amigos lavanda que no esa mural es muy linda ya está comenzando a pasar la floración qué belleza hermoso, bueno, miren ahí amigos, seguimos por acá porque al lado de abajo tenemos un zapatico y un color rosado grande, miren bonito, está bonito bueno amigos, qué belleza ustedes saben acá los sustratos que se están utilizando, es corteza de pinopátula en una mayor descomposición para que no esté como tan ácido y también le están añadiendo un poquito una pizquita de buñiga de ganado el resto no se usa más no se usa nada más y el otro que es químico que me dijo usted a veces le pone el DAF o triple 15 bueno, o da o triple 15 y por acá está el tema de las colas de mono es una belleza es una belleza colesor esta es la colesor ah, sí por lo que es más grande más espolvoreada escuchen pues ahí el jardinero me hizo la observación qué bueno porque aquí está la cola de mono y allá está la cola de sor cola de sor miren qué belleza por ahí tenemos más zapáticos esto está totalmente llena la casa alrededor tanto como por el frente como hacia el lado de atrás lo bueno es las casas de corredor en redondo es que nosotros podemos ir y la llenamos hasta el último hasta el último rincón y qué dice usted hasta la mirada ya está la orquídea hawaiana orquídea hawaiana miren pues por ahí ese es un anturio fresa el que todos se enferman todos se enferman oiga qué colección tan espectacular hay acá me encanta y yo creo que cuando se acaba el espacio usted debe decir lo mismo que digo yo siempre hay espacio para una más para una más claro hay buen espacio para el invernadero escuchen pues amigos aquí vamos a bajar para el invernadero bueno ahí está la banda hawaiana cenorquilla hawaiana un epi entre un rojo esa es especie ¿no? esa es especie es bueno amigos oiga y qué tal que si yo me vengo por acá y les muestro vea estas bellezas hoja flor de cuál oiga esta que me hace probar la semilla del árbol milagroso para las personas que no pueden tomar de pronto líquidos con azúcar esa pepa le da el sabor al jugo como si fuera dulce ¿sí? esos son los angustenses ¿cómo cultiva usted los anturios acá? aquí se cultiva con la misma palo podrido capote o sea y semisombra y semisombra tierra de capote sí tierra de capote hace una mezcla con la corteza de pinopátula y veo le aplica esa corteza de coco sí y veo que hay otras semillas ahí del vainillo ¿cómo es este? ¿qué palo es? eso es carbonero ah carbonero la semilla el carbonero le encanta vea y vemos que también la recogen y la utilizan para pero no la semilla como tal sino la vaina la vainita y la vainita es esta amigos aquí la vamos a tomar sin semilla porque entonces se semillaría miren escuchen si escuchan acá ahí bueno todo está amigos lo que le pongan de descompuesto si le encanta semidescompuesto entonces ojarasca y todo eso ojarasca todo lo que esté bueno amigos miren pues los platiceros miren que hermosura amigos los platiceros usted me dijo otro nombre ahora angolense que cada uno tiene un nombre ese por lo menos se llama angolense este angolense el que le dicen cole ballena también o oreja de elefante también ah miren 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 por allá bueno por aquí traemos el experto amigos recuerden que yo no soy un experto yo sigo aprendiendo y nuestros jardineros que toda la vida han trabajado con ellos entonces nos enseñan también ese es el el angolense o otros le llaman oreja de elefante y allá hay un reino guillermina ese es distinto sí cuál es el reina vamos a ver bueno vamos para allá para el para el para el platicero pero qué cosa tan hermosa he visto yo se larga una hoja casi de tres metros así sí entonces ese es un bebé ese es un bebé y qué costo tiene ese bebé ese es los costos y no es el precio ay porque entonces si usted dice un precio la patrona lo castiga si dice el precio mal ay 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 bueno ay ay bueno amigos miren por acá usted veo que es fanático de estos platiceros si esos son muy pues muy bonitos y muy fáciles de cultivar si les gusta como el helecho arborio y el agón así se les pone su se le da un compuesto de banano con azúcar y sal y otros otros ingredientes otros ingredientes amigos como veneno yo aplico el banano licuado pero se los aplica en la raíz solamente en la misma prácticamente donde están las hojas secas de él y se le licua también cáscara de huevo ahí sí qué belleza oiga pero es que miren cómo está hermoso bueno amigos por ahí va pasando un maquinaria pesada y nos disculpan pero acá ellos los tienen debajo del carbonero se da súper bien y miren estos hojas flor que se ven por acá miren miren qué belles amigos aquí no hay que decir nada aquí solamente hay que disfrutar disfrutar si la gente llena acá disfrutar el fresco de los árboles y el y la abundante floración que hay de las plantas y todo eso todo es lo que llama la atención para muy bien y por acá hay un dentro de un florecido a mí me ha me ha costado ese rasco es durito de florecer esa variedad sobre todo esa variedad es dura hay que ponerlo a aguantarse ese vive casi se lo seco para que le hiera las dos flores para que florezcan si yo les aplico es mojote o para que también les apure la floración claro y por acá tenemos algún arreglo de los que usted hace en los chalets o las fincas haciendo la demostración y ahí se hace pero si se hace en todas las fincas se hacen los arreglos en anturio en todo lo que lo que la gente quiera lo que la gente el dueño de la finca quiere así claro y no solamente esto sino que usted tiene plantas excelentes claro y se escuchan también y se escuchan ideas porque como vemos que usted como vemos son plantas muy muy hermosas ole y esa canoa tan hermosa que y los oncidion que no se puede uno aguantar de seguir comprando hermosísimo ese morado parece que tuviera un oro ahí en el centro en el abelo qué rico trabajar con plantas así qué rico encontrar unos jardineros que pues le den el permiso de grabar todo su trabajo que esto es para ustedes para que lo disfruten y para que el jardinero disfrute todo el trabajo que ha hecho 39 años no se consigue casi ya está ya echando otra flor ahí con este es el otro jardín más grande o más antiguo que yo he grabado que he tenido pues la oportunidad de grabar de los más porque ya llevan luchando ya yo llevo yo llevo con las orquídeas al promedio de 4 o 5 años y me estoy fresquito estoy fresquito pero hemos tratado de hacer lo posible y avanzar las que llaman carnívoras carnívoras esa hormiga que entra ahí ya no vuelve o el insecto que llegue lo que llegue no fue mercado de la semana es para la semana aquí si le mercad todos los días a la a la barriga la planta están pequeñitas vienen secadas acá dentro está toda la y se le bota esa agüita y ya se mueren ah y ya tiene que tener allá es como el agüita para descomponer las lo que lo que le llegue allí lo que como ay venga y venga como se llama la mascota niña que hará que hará así es la el nombre de la perra que tiene la mascota mi hermano que hará venga perrita que hará venga venga ahí está lo más vea está flaquita flaquita vea la mascota la mascota la cuidadora usted la celadora aquí de todo de todo este jardín ¿cuánto hace que los acompaña? como cerca de ocho años vea amigos ahí la pueden saludar vea cómo está ella poza y esta vea linda linda bueno amigos seguimos por acá porque esto no acaba esto es súper grande y eso que no vamos a alcanzar a grabar todo porque se nos haría pues dos horas la grabación mire todo lo que ustedes ven allá arriba de miltonias aquí las tienen biflora en bonsai un producto nuevo un producto nuevo están esas hasta para entregar no que me cayeron las flores ya entregarla así sería como duro hay que dejarla que vuelva y florezca y volverla y esas son las miltonias las miltonias y harta que tiene creo que ahora están poquitas si ha vendido bastante una peste las las están volviendo a recuperar está muy bien siempre hay que bregar un poquito pero no es imposible aunque las metimos a la sombra y la guada ya no les gusta el ácido de la guada no les gustó claro no les gustó no eso es que el ácido de la guada es una bueno amigos para que vean ustedes la floración del cimbidión aquí ustedes van a ver el que florece pues hacia arriba y en este momento no tenemos floración el que es cascada pero si hay de dos no hay cascada no hay pero está hermoso esto para las personas que estén después de los 1500 metros de altura más frío más frío más frío y este es un bonsai que tengo aquí que ya está como de casi de seis años de seis años es un arbusto grandísimo si es nativo es nativo son productos nuevos que usted está pues como con el tema de me dice que hizo curso y todo no si hice un curso ese bueno amigos aquí si ustedes compran en cantidad también les venden porque mira aquí está el tema de reproducción aquí los pueden ver desde pequeños medianos y grandes y lo más bueno es que si usted trae maíz lo podemos moler allá en las máquinas de la abuelita vea aquí todavía vemos las chanclas que se utilizan para las orquídeas el ingenio de nosotros los jardineros eso y por acá vamos a mostrarle un que es esto hombre un anturio el rojo las botellas gaseosas también se usan esa plomena se llena de cilantro y queda colgante pero hermoso bien pues bueno amigos vamos a ir hacia el lado de allí los anturios estos son arbolitos ya van saliendo babonsai babonsai han retostado y nada es que me dicen que se está secando muy rápido el sustrato de las plantas esos en rollo pues ya dejó de florecer uy pero bien bonito si está bueno amigos por acá ya en el tema de las suculentas como ustedes pudieron apreciar es un jardín muy grande porque no quisiera el nombre vivero pero si el vivero vende cierto el jardín me encanta porque es un jardín que realmente usted entra y siente la presencia de un jardín y no un vivero como tal aquí los pueden atender en horarios semanales de qué horas a qué horas todos los días estamos todos los días todos los días estamos pero qué bueno que llamen para poder atenderlos y yo digo estamos como si yo viviera acá yo me voy quedando con las plantas ah por acá hay más orquídeas amigos bueno hay maturrones de maturrones y miren por acá vea miren qué belleza de las hormigas las hormigas los atacan les cogen el sabor y no se les olvida bueno acá está el tema de las orquídeas miren qué belleza está todo están por acá algunas que están bueno en su mayoría no están florecidas no están florecidas y por acá preparándose mucho endrobium veo que tiene sí hay bastante en las chancletas están los endrobios bueno bueno jardineros del mundo y nos vamos a la despedida jardineros del mundo yo sentado por acá al medio de tanta belleza yo me quiero despedir con ustedes recuerda amigos que estamos por acá en el valle del cauca en un jardín súper hermoso que también es un vivero y que estamos súper agradecidos con sus cuidadores porque son los dos los dos enamorados del jardín él hace mantenimientos ahí quedan los números de teléfono para que ustedes llamen y pidan su mantenimiento plantas no van a enviar amigos tienen que llamar para que ustedes reserven acá la cita los atienden con mucho amor son personas espectaculares y las plantas una locura amigos ahí están lo que él puede trabajar él trabaja todo esto los bonsais bueno aquí hay para todos los paladares si usted no consigue la planta que está buscando no la va a conseguir en ninguna parte más amigos entonces como decimos siempre si usted está pasando por acá por este hermoso canal de jardinería suscríbete recuerda que dale like compártelo compártelo a otras personas que necesiten comprar plantitas que necesiten que les arreglen su jardín y recuerda que estamos en la plataforma de youtube facebook instagram y tito hasta un próximo vídeo y chau chau